Y se presentó una captura ese mismo día por lesiones personales, ciudadano que golpea a su mujer y posteriormente la patrulla llega al lugar de los hechos donde es capturado este ciudadano por este tipo de comportamientos. Bueno capitán, por la parte de la ley seca hubieron algunos cambios con la resolución de la ley seca. Sí, se presentó, hubo una falta de comunicación, a última hora sacaron un decreto presidencial donde regía a partir del día domingo a las 6 de la mañana y finalizaba el día lunes a las 6 de la mañana. Entonces hubo un tipo de confusión, pero afortunadamente se llegó la difusión y todo transcurrió con total normalidad. Bueno capitán, el día sábado se presentó un caso en el barrio El Pensil. Bueno sí, ciudadanos residentes de una casa en una vivienda estaban haciendo con tubos de PVC los cuales le echan un químico dentro de ese tubo y comienzan a agitarlos y posteriormente pues eso produce especie de un estruendo, un estallido lo cual pues la comunidad del sector dio aviso a las autoridades, en este caso la policía se fue a la vivienda, se atendió el llamado donde se le hicieron las recomendaciones a estos habitantes de esta residencia de que esas no son conductas porque pueden alterar el orden público en lo que tiene que ver la parte del municipio. Bueno capitán, el día viernes se presentó también un caso en la zona del barrio Paso Nivel. Sí, efectivamente pues un ciudadano tenía en su poder un arma de fuego ilegal tipo revólver este sujeto fue capturado mediante patrullajes y aviso oportuno de la comunidad llegó la patrulla al sector y posteriormente pues se le hicieron las el registro corporal donde se le halló a este sujeto un arma de fuego tipo revólver y fue puesto a disposición de la autoridad competente. Capitán, ya para esta semana ¿qué recomendaciones le dejamos a toda la comunidad? Para este fin de semana pues se le recomienda a los ciudadanos nuevamente la tolerancia se han presentado casos de riña donde el factor principal es la pelea entonces se le recomienda la tolerancia y que no sean el consumo de vías embriagantes porque eso genera ese tipo de conductas. Gracias.